... ... ... ... En el caso de las políticas que se han degradado, pero creo que en cuanto a la investigación, tenemos que ponerlo en el lado de la gente, porque en la gente hay otra cosa que es la clave, y en las mujeres, por qué es la clave. Y también es como si hay cosas que hacen y no tienen las cosas que hacen, y no tienen las cosas que hacen. Pero no es así, pero no es así. No es así. Y vamos a hacer un proyecto los equipos de los equipos de las empresas, los equipos de los equipos de los equipos de las empresas, porque es una zona de trabajo que no es el que funciona y no es el que funciona. Es decir, bueno, puede ser algo que no es el que hay un equipo de empresas, hay que tener las personas que son las empresas. Pero no pues no hay, es un poquito de trabajo, pero no hay una misma comisión, sino en el que se han presentado, que se ha quedado en los 20 años, en el momento que no tienen que ser más de parte los que tienen el autoridad y en el caso también de los clientes de la Facultad de www.pucay.org. Claro que es una buena vida de la participación central, que ha sido la participación de la Comisión Nacional. Y claro que había estado malos y aquí no, pero no tengo que decirlo. Pero sí, es el tema de los conocimientos o las cosas de lo que es que no agarran Entonces, cuando me sentí que me puse a la gente, me puse a la gente, me puse a la gente, y me puse a la gente que me puse a la gente. Y eso es lo que me puse.